Cuando se apaguen las detallías Y el viento sople a nuestro favor Veremos qué ha sido de nuestras vidas Gastadas buscando una dirección Si es un poco triste esta canción Te daré una pequeña esperanza Para dar tus ojos a irse el sol Porque la luna brilla en el cielo Las planeras es la noche Las planeras que te escogen Quizás mañana será igual pero no esta noche Porque la luna brilla en el cielo Pero cuando dos siglos no sean cuatro Y el mundo camine dentro a su fin Veremos las suelas de nuestros zapatos Las tardes de andar sin saber dónde ir Si es un poco triste esta canción Te daré una pequeña esperanza Aprender tus ojos a irse el sol Porque la luna brilla en el cielo Y 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 la luna brilla en el cielo